Bañarse viajando en bicicleta es fundamental y a veces difícil, pero necesario Me estoy cagando en el frío ¿Por qué? Estoy ahí No, no, no ¿Está fría el agua? Está congelada la puta ¿Pero no viene del tanque que le dio el sol? Sí Bueno, pero hay que bañarse ¿Segura? ¿Era necesario? Sí, después de un pedaleo de tres días, sí, es necesario ¿Te va a salar la cabeza? No, me estoy mojando nada más No es que sea sucio, es un frío de la puta bañada Saludamos Chao